Fueron ocho siglos de influencia árabe que dejaron un fuerte legado cultural. Ocho siglos a los que se les puso fin con la incorporación de nuestro municipio al Reino de Castilla. De ahí que durante estas semanas se suceden exposiciones, conferencias y un concierto, como el celebrado el pasado sábado. Lo que estamos intentando es rememorar cómo era nuestro pueblo, nuestra zona anteriormente, cómo era su vida, y hoy lo hacemos con la música. Y es que la música siempre ha sido un elemento esencial para la transmisión de los valores culturales entre generaciones, protagonista de la historia de los pueblos. Vamos a realizar canciones andalusíes, incluso con los autores musulmanes andalusíes, o sea, españoles, como Ebn Hatib, como Ebn Chaimiyah, como otros autores de murcianos, toledanos y ganadinos. Tras el concierto de Hamid Azbar y la Ensemble Andalusí de Tetuán, dedicado a los sones tradicionales de Al-Ándalus, Hamid Azbar dio paso a Multaca Encuentros Flamencos Árabes de Yusef Abl-Husseini, en una clara apuesta por la fusión del flamenco y los ritmos del medievo andaluz, un momento de unión que aprovecharon los artistas para reivindicar la paz y la convivencia entre los pueblos. La mezcla de las culturas, independientemente de las religiones, de la raza y aquello que procesemos, tenemos que luchar por la paz, y lo ha dicho. Yo creo que es un momento clave para que sirva este concierto como tributo al respeto a todas las personas y que simplemente se condene a aquellos que hacen estos terribles adentados. Se me partió la barrena Embotillando un barreno Ay, se me partió la barrena Ah, 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 ah